Música Muy buenas a todos, desde Wargains Adictos Estamos aquí en un vídeo un poco distinto Y digo un poco distinto porque no deja de ser un vídeo informe Pero en vez de ser un vídeo informe normal de partida en tienda Es un vídeo informe de un torneo Un torneo al que fuimos en la tienda Kingdom En Kingdom World Games, que está aquí en Madrid Que organizaba Gonzalo, de ImpriWars Y la verdad es que fue un torneo que estuvo muy guay Me gustó mucho, me lo pasé muy bien Y bueno, una de las partidas, que en este caso fue la primera Dije, coño, pues vamos a grabarla Y además es un mirror del foso oscuros Los dos con bastante combate Aunque, como veréis, yo llevaba un poquito más de disparo Pero me pareció una partida chula Nunca se graban mirrors Y de hecho, muchos me lo dijisteis durante el torneo Que es curioso, ¿no? Que siempre se grababa, pues, altos contra caos Lagartos contra no sé qué Pero nunca hay un mirror Un foso oscuros contra el foso oscuros O un caos contra caos Y dije, pues mira, qué mejor oportunidad Además jugaba con Saiya Que es un combi que me ha sentido genial Ya lo veréis en el vídeo Y dije, joder, pues genial, ¿sabes? Me apetece mucho Y nada Probablemente en un futuro grabemos más vídeos de este tipo En torneos que organicemos O en algún torneo al que podamos asistir Porque la verdad es que está muy chulo Sí que es cierto que es un pelín de estrés Porque jugamos con reloj Y claro, tengo que grabar en mi turno No puedo grabar el turno del otro Pues no sería justo Entonces tengo que ir un poco justo De jugar mi partida más grabar Pero bueno, creo que ha quedado guay Ya me diréis si os gusta Y de tiempo Cómo ha ido Y poco más, ya os digo El torneo ha sido en Kingdom Kingdom World Games Que es la tienda Una tienda recientemente abierta En Madrid Que la verdad es que estamos muy contentos Con la tienda Hemos sido un montón de torneos ya Tanto de Fantasy como de 40 Y la verdad es que he estado organizando Un montón de eventos Y los eventos que se vienen Que os adelanto que van a ser gortos Y la verdad es que Súper bien De hecho Ahora veréis el videoinforme Ha sido una salita que tiene especial para grabar Que también haremos algo en Twitch por allí Súper bien la verdad Nosotros estamos encantados Además, bueno Recordaros Kingdom tiene 20% de descuento En toda la parte de Workshop Y bueno Está súper bien Hacen vídeos y tal Ya te digo Estamos muy contentos Quique te queremos Y bueno Sin más Dejaros con la partida del torneo Espero que os guste Y bueno Antes de nada Os dejo aquí las listas Para que les echéis un vistacillo Luego en el videoinforme Las comentamos Pero bueno Para que la tengáis aquí un poco Como referencia Y nada de eso Disfrutadlo Y como siempre Feedback Estamos encantados Feedback negativo Positivo Lo que sea Siempre constructivo Nos decís Y apuntamos Y nada Eso que espero que os guste Un besito chicos Adiós ¡Gracias! 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 Bueno chicos Pues estamos aquí ya en el videoinforme Estoy aquí con el señor Saya ¿Qué tal? Vamos a bailar apretadito Nos basta bailar Bueno ya sabéis Un mirror de oscuros Y nada pues Pasamos a enseñaros un poco Despliegues He desplegado yo primero Bueno era Counter Trust Y he puesto nada Aquí una de Ballesteros Otra de Ballesteros Y la otra que he puesto Creo que ha sido Uno de los Kraken Aquí Y el bueno Me ha desplegado Estas medusitas La ligera primero Me ha desplegado la ligera primero Y uno de Gelidos Allí en el falco Así que bueno Os contamos todo el despliegue Yo me he puesto aquí Y mi unidad de Gélidos Con el general Un Kraken Otro Kraken El carro de Gélidos Unos Lanceros Y ahí está el portal Que lleva ahí El palito de la espalda Aquí en la unidad de Ballesteros Con la Maga Otros Ballesteros Guardia Negra Otros Ballesteros Carro de Gélidos Y Gorgons Y si quieres Empezamos por aquí Venga Y aquí llevas Cinco Gélidos Con armadas manos Cinco sombras Cinco Gélidos Con armadas manos Ocho Jinetes Oscuros Veintiocho Lanceros Tenemos aquí La Maga de Cosmología Y el Porta La Maga Con la Destiny Call A cuatro cuatros Y el Porta Chapando a doce Y Resistencia a la Magia A dos Si no me equivoco Y aquí tenemos Veintiuna Bruja O veintidós Bruja Grupo de Mando Completo Aquí tenemos El El General Que mete Seis Toñas de Fuerza a cuatro Chapa a doce Y Resistencia a la Magia a dos Y aquí La Sacerdotisa De Adepta de Alquimia Para bufar la unidad Que no me gusta nada Pero ahí está Tres Medusitas Con Pyring Y Dos Kraken Y hasta ahí Puedo Eso es Y nada Bueno Vamos a jugar con reloj Como podéis ver Y nada Vamos con el turno Nado Oscuros Y Ahora volvemos Bueno chicos Pues turno uno Del Foso Oscuros Voy a empezar por aquí He colado aquí El Príncipe De Solo que me pegue un Kraken Es bastante riesgo para él Porque si me carga No debería matarme nunca Y O sea Nunca Igual le sale todo Tú no sabes la pava que no yo Y es riesgo para él Porque si me carga Luego le puedo cargar yo Con estos gelidos Que están bastante cerca Y se la puedo preparar fea Y si no me carga Pues el Príncipe Se puede empezar a colar Y es bastante molesto Entonces Creo que En cualquier jugada Creo que es más o menos Guay para mí El Kraken Me he puesto a cargas imposibles De esto Y amenazándolas A las medusas Por si me tira Al carro de gélidos Huyo Y puedo engancharlo Con el Kraken A medusas Esta línea de lanceros Ha avanzado Pero tímidamente Porque tampoco hay necesidad Y este Kraken Me lo he traído para acá Para amenazar un poco Los bloques centrales Y nada Estas dos de Ballesteros Han avanzado lo justo Para disparar ahí en lanceros Que le echo ahí Unas vajillas Siete Le echo además Siete con esta Totalmente Fuertísima de medias Y aquí cero Totalmente Fuertísima de medias Somos hombres de extremo Exactamente Me he puesto aquí Que nada me puede cargar A los Ballesteros Excepto esa unidad de gélidos Que es por el frente Y bueno Si me carga puedo huir Y toda la película Guardia Negra Le he avanzado un poquito Sobre todo para que Si me carga con gélidos A Ballesteros Pueda huir Y me queda aquí En una zona bonita Y los Ballesteros He presionado como un loco Y he disparado esas sombras Que ha fallado un pánico Y se ha quedado ahí Y el carro de gélidos Está a A doces de los carros de gélidos O sea De sus gélidos normales Pisando la colinita un poco Y Sobre todo es para castigarle Si me hace Si me hace cargas en Ballesteros O si viene a Guardia Negra O si viene a puesto Ballesteros Y aquí las Gorgons Presionando a los gélidos Solo me llegaría una de las dos Esas están lejísimos Y si me tira una sola Pues probablemente muera Y le voy presionando Muy probablemente Le voy presionando En la antichapa por allí Y nada pues A ver que nos hace este buen señor Ahora os contamos Bueno chicos Pues turno uno de oscuros Yo soy el oscuro malo Y tú eres el oscuro bueno ¿Vale? No me gusta ¿Tú qué oscuro quieres ser? El guapo Oscuro guapo Oscuro Menos guapo Oscuro menos guapo Venga me parece bien Pues nos cuentas por ahí si quieres Venga Pues se he cargado aquí Con el Kraken a su general Él daba por hecho Y no le iba a hacer nada Yo creo que algo le podía hacer No le he hecho nada Mejor de darle la razón Pero bueno No había riesgo Yo creo que ahí me he equivocado Podría haberla ligado mucho Sí porque además tenía Aunque el terror era el 9 Pero Sí si lo fallo me cago en Dios Estampo aquí con la ciudad de Necron Es esta y me muero Muy feo Se va a otro universo Bueno le he impactado 2 Le he herido a los 2 Y me ha salvado a los 2 A 4 es 4 Le he salvado a los 2 Que ahí estaba el riesgo Que si yo fallo una En el de 3 Me podría tomar por el culo Y si te entras los 2 Pues muy mal negocio Y es lo que decía Yo creo que Ha sido un mal planteamiento de macro Porque si esta zona de aquí En principio la tengo ganada O la acabaré ganando Con el desarrollo de la partida Correcto Arriesgar aquí No ha sido inteligente Así que Aún así ha salvado Aún así que He tenido suerte Y ya Y yo le he pegado a él Y le he hecho un par de grillas Correcto Que bueno Que es razonable También he hecho Una carrera por aquí Al otro flanco Están de culo Porque las lanzas son Porque les da vergüenza Claro Sí también He cargado He estado intentando ver Si llegaba aquí a arrasar Bueno Era mala idea Pero tal cual lo ha hecho Me ha encerrado De tal forma Que la única opción Era seguir para atrás Y a mí para atrás me aburre Digo Tiro Si rompo bien Si no rompo Pues puedo intentar parar esto Que no creo que lo pare Porque las medusas Me hacen un cristo Pero bueno Tenía que jugármela Me la he jugado Y no me ha salido El tema es que Lo que le decía yo Es que yo le pongo En muchas situaciones O sea no a él Porque le odio Y sea el elfo oscuro guapo Que también Que también Sino que le dejo Carras al 11 Si la tiras Es mucho riesgo para él Si no la tira Yo lo voy encerrando Yo lo voy encerrando Y por ejemplo Aquí se la ha jugado Pero entre el escudo La parada de los oscuros El muro que no lo he visto De los ballesteros El muro que está ahí Hay un dato curioso Este color ¿Es marrón o verde? Es color muro No sé qué decirte Gracias Manuel De nada Para servirte Bueno Y al final Me ha hecho Me ha hecho seis bajas Que bueno Aunque aún sin muro Lo normal es que no me rompiera La tozudez Y yo tuviera Tozudez La tozudez La he pasado Que si la fallaba Tampoco era dramático Pero prefiero no hacerlo Y aquí luego tengo Contracargas y tal Y bueno Aquí en centro Por lo demás Mi idea era venir a puntuar Pero si venía a puntuar Me acribillaba a cortas Si me veía este por el flanco Y me ponía frente Me veía el otro Que ha movido de tal manera Que me va a encerrar Entonces he decidido No mover aquí Y esperar Que en alguno De los dos flancos Alguna pudiera salir bien No ha salido bien ninguna Pues no para La vida pirata La vida pirata La vida mejor Después iré a por la botella de ron Y ahora voy a ver Que hago yo Ahora lo cuento Bueno pues turno dos De los oscuros feos No, no Eran menos guapos Menos guapos He cargado con los gélidos Que estaban aquí Al Kraken Y el Kraken ha hecho Kabum Y he arrasado Y me he salido de la mesa Los hemos puesto ahí Que es por donde entrarían Este Kraken se ha quedado diciendo ¿Se va a repetir el mismo proceso? Lo veremos en el próximo capítulo ¿El día de la marmota? Nada Con este Kraken Me he abierto para acá Para tratar de hacer Luego un siguiente movimiento Hacia la zona de las ruinas Para las medusas El carro de gélidos Nada Ha cogido la posición del Kraken Estos lanceros Están controlando esta zona No voy a presionar mucho con ellos Y con esta de Ballesteros Sí que he presionado Me he puesto aquí en corta Le he disparado Y le he hecho un trillón de bajas Y con esta de Ballesteros igual Y he preparado el Kraken Para que si me carga Al huir Salte el Kraken Y me quede aquí en zona segura Regrupando con porta Y nada El Kraken Lo he dejado a carga complicada De las Elfabrujas Si me carga Creo que es bastante interesante huir Me quedo aquí en una zona tranquila Y estos lanceros Cargando a las Elfabrujas Junto con el carro de gélidos Creo que es mal negocio Lo ves, lo ves Aquí las medusas cargaron a los gélidos Y bueno Aparte que Saya salvó absurdamente mal La media Era bastante fácil que lo matara Y nada Lo he matado Y me he quedado aquí encarado El carro de gélidos Lo he subido un poquito a la colina Y la guardia Se lo decía antes a Saya Estoy aquí midiendo Que no haya llegado a los lanceros nunca A la guardia Por si me hace una combinada Pero es que los lanceros Les iba a disparar Y les iba a hacer mucho Entonces soy un poco poco Y nada pues En magia no he hecho nada No Otra vez Correcto En disparos me paso tres pueblos Pero en magia cero cosas Así que nada Pasamos al turno dos Del culto de Kaine Más que de otra cosa Y pasamos al turno dos De los oscuros guapos Bueno pues turno dos Del oscuro guapo Que Cuéntanos ¿Qué ha pasado? Este hombre tiene una pelota Para jugar al baloncesto He ido a jugar antes con él Y ahora que es el segundo tiempo Digo uy también Pero este como es suplente Le gusta el banquillo Ha dicho Al cinco con tres dados Pues saco un cuatro Ha fallado cinco zancadas Que ha sido lamentable Sí ha sido triste Ha sido tristísimo Pero bueno ahí está Luego también he tirado Las medusas aquí al Kraken Para que Romperlo Porque yo Creía en mi mente Fantasiosa Que lo iba a romper Le he hecho cuatro heridas Él a mí me ha hecho cinco Hemos empatado Y me he quedado ahí pues A ver la vení Yo le he bindeado Para que no se bufara Le he quitado el más uno Fuerza del Cosmo Y el repetir herir De alchemie Correcto Y Y ha sido Y ha sido Muy al paro De hecho Yo creía que iba a morir Sí, sí No Es que He fallado Al impactar De los 15 ataques He fallado dos Sí Que bueno Y luego Hiriendo al cuatro De los Creo que he herido cinco Y estás a la una Sí No, ha salido cuatro Y he fallado las chapas Ah, cuatro Y ha fallado las chapas Sí Bueno Yo creía que aquí Me lo llevaba Y arrasaba Me salía de la carga Pero bueno En esta partida No espero nada No está saliendo mucho No, no, no Y bueno Aquí las alfabrujas Que he cogido Los dos personas que había aquí Me los he metido aquí Porque aquí van a morir Aquí puede ser que tarden más Entonces Los he sacado aquí Para salvarlos Esto lo he movido un poquito Para atrás Para que no esté a cortas Por lo menos se tenga que mover Si quiere Y si no quiere Pues bueno Y por aquí He sacado la ligera A redirigir Principalmente al carro Al bloque Y a la medusa Y he retrasado los gélidos Pues para darme un turno más Aunque el turno que viene Estará igual de jodido Pero un turno más que vivo Que serán Estas señoras Flanco 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 Y esto es el frente Pues si no Esto se podrían ir para allá A presionarle Así que nada Y en magia Bueno Te he bindeado Y lo que me ha hecho Es pinchazito aquí Te he tirado un pinchazo Aquí al porta Y me he tirado Bueno Y has tirado otro dos Dos de seis de Cosmo Ah si buenísimo En turno anterior He sacado doble uno En los impactos Y este turno ha sacado tres Este crea que no sabe Lo que está ocurriendo Cada turno Pero cada turno suma un impacto más Claro O sea ojo cuidado El turno seis No sé qué hacer Como sobreviva la maga más Lo mismo empieza a matar Me revienta Y bueno El centro es el seis Es ese precioso Así que tengo un contador de centro Lo tiene Y bueno Ahora volvemos Pues turno Se me da fatal esto Turno tres De oscuro feo Del menos guapo Del menos guapo A ver Vamos por este lado Aquí había un principio Muy agradable Se ha venido aquí A presionar esta zona Aquí había unos gélidos Muy agradables Han salido aquí Delante del Kraken A decirle buenas tardes Buenas tardes El carro de gélidos El carro de gélidos Se ha cargado A las medusas Que estaban con el Kraken Que están haciendo A las pobrecitas Un trabajo nefasto Se está tirando fatal El Kraken Sigue sin morir Y él se ha deshecho Por el carro de gélidos Aquí he presionado Con lanceros Y he presionado Con las dos de ballesteros Y disparado aquí Las elfabrujas Y una escabechina Aquí está Con el Kraken Y salió ahora Con su hermano A lanzaros muertos El Kraken Ha salido a bloquear Estos lanceritos Para poder posicionarme Aquí bien Aquí tengo ya Esto que en principio No creo que me saque El de ahí Y nada Aquí he cargado Con un trillón de cosas Allí he tirado El rasamiento Que era un 12 He sacado un 11 Pero bueno La idea era ahí Bloquearle Y nada Esto se ha colocado Se ha encarado En la guardia negra Y el carro de gélidos Se ha arrasado Los ballesteros Se han puesto así Para mantener la pulgada Y poco más En magia Bien Ha entrado algo Le he hecho una herida A su general Que es ese unillo Que hay allá atrás Y él me ha dispersado Repetir herida En lanceros Así que me imagino Que es una intención Maléfica y sensual Es cargarme los lanceros Aunque ya me lo estoy pensando Un poco Aunque casi no hay gente Así que Si no queda nadie Para cargar Pues lo mismo La carga no es muy efectiva El problema es que La fase es muy desagradable Porque yo le bajo R Y luego le disparo con todo Entonces es muy feo La idea era eso Quitarla Que me matase unos cuantos Que me matase unos cuantos Y luego pincharle Pero claro Tiene RM4 Entonces tampoco puedo tirar La fase de mi vida Pero bueno Ahora os contamos Turno 4 ya Este era el 2 Este era tu 3 Era mi 3 O sea Vamos con el turno 4 No que he empezado Yo calla Turno 3 de oscuro guapo Vale Pues ahora venimos chicos Bueno chicos Pues turno 3 De los oscuros guapos Cuéntanos Que ha pasado Que mi novia me quiere mucho Porque lo que es en el juego Mucha suerte lo tengo Está teniendo unos dados Lamentables Este Kraken aquí ha cargado He hecho 0 heridas Y me lo ha matado entero Así que Tan cual lo ha dicho Sin vaselina Sin cargar Bueno Cosas que pasan Y he volanzas No llevar nuevas manos Correcto Aquí he cargado con la bruja Porque he puesto a morir De 200 virotazos de ballesta Digo bueno Pues muero en combate Me ha aniquilado la unidad Yo le he matado a su porta Y ahí se ha quedado tozudo Me han entrado dos bufitos Especial de 5 Y más una de las fuerzas Que a él se le ha sudado bastante Porque como él me pega primero Por la lanza Pues bueno Pero han entrado Me voy con esa victoria Aquí los lanceros Redirigían al Kraken Por lo que pudiera pasar por aquí Está igual Pero bueno Aquí si quiere que me lo tire Y ya está Y bailamos Y aquí me cargó Y aquí he cargado con los gélidos Me ha hecho Y me ha hecho 0 heridas Le he hecho 0 heridas Para mantener las medias En esta partida Que estoy teniendo Y él pues Ha decidido Que le he estorbado a la unidad Y digo Bueno pues te la quito Tal cual Pero se la he quitado Porque yo he querido No porque me la he Me he tirado Hachos 7 heridas Y a ver que hago yo aquí ahora Que tengo varias cartas Las medias Y a ver que hacemos Ahora os contamos Pues final del turno 3 Del Foso Oscuros De los feos No Turno 4 Del Foso Oscuros Menos mal que tengo a ti Porque yo iría En el turno 6 De 40.000 Seguro En el que hemos parado ya Porque esta unidad Le he cargado con un planeta Y ha perdido Bueno tampoco He perdido De 3 Y ha fallado De 3 No ha sido una locura Podría haberme quedado ahí Y jugar un turno más Y nada Pero no ha querido ser Ha huido Y le he tirado 36 persecuciones Y le he pillado Y a este Kraken No le hemos hecho el combate Pero bueno Quiero darme unas preguntas Ah de verdad ¿Hacemos en directo? Venga va Qué gratis Tiramos un miadete Si empiezas así No me gusta El miedo Que lo fallo Bueno pero En la verdad Mi turno Le quería hacer este Sí Pues dame Te pegaría con 8 Con 7 Porque hay uno muerto Pasa al 5 8 ataques por campeón Vale Al 5 Al 3 Y al 5 Qué mierda para mí Te pego Me pegas con 1 Punto y Los 3 Porque iría el 3 Ah pero vas al 3 Y al 2 por el miedo Ay que bien 3 Y el pisote Estoy lleno al palo Y pisote Bien Ah la me le creen más ¿Cómo no? Pues Muere Pues lo quito Y ahora sí que sí Conclusiones Conclusiones Pues Si quieres empiezo yo Venga cuéntame Aunque las listas Son muy similares En estructura Los ballesteros Me han hecho grizas Pues no sé Habrás hecho fácilmente 40 heridas Con ellos O más 40 heridas Y también Que es muy molesto El hecho de De que Te redirijo O sea yo voy avanzando Con ellos Si me cargas La lías Si no me cargas Te redirijo Lo resto Me encierra Me evita No me he podido colar Con nada No he podido moverme bien Porque lo ha movido Él muy bien Su magia No me dolía mucho Yo el objetivo No lo he podido disputar Porque es que Meterme a corta A los ballesteros Si ya que venga Con él Con el menos Uno Ya es jodido Si me acerco Ya corta Que en vez de Un turno Es duro medio Por los flancos Este sabía Que lo iba a perder Este esperaba ganarlo Porque la verdad Es que esperaba ganarlo Aquí he tenido yo suerte En este flanco He tenido yo suerte Aquí me he equivocado Mucho con el pony La voy a ver Lía pardísima Aquí con el Kraken No sé yo Creo que me matabas Pero un poco justo Al vintearte Igual no me matabas Y no El Kraken contra los helios Ha sido para tirarte Un campanario Mis dos Kraken Mira me gustan mucho Y eso Pero van a estar Tres o cuatro días Sin comer Pues listos A ver si la próxima vez Que jueguen Mata nada Es que no han hecho Ni una herida En ningún lado Y ha habido combates Sí, sí O sea nada Pues eso Esperaba haber ganado Por aquí el flanco Ya me hubiera posicionado Aquí Aunque lo tenía muy difícil Para que me aguantase Pero quizás le hubiera puntuado Un poquito más Ahora le amenazo Un culo Sí, al final Y si no es gastar recursos míos Yo tengo que ir allí A pararte O lo que sea Pero bueno Entre que El centro Era muy difícil Que lo disputase Ese flanco Lo tenía muy jodido Y este Que creo que podía meter mano No he metido mano Por una cosa y otra Pues sí Esperaba que me diese amor Pero Poderse He enamorado de mí Sí, sí O sea Fall in love del bueno Bueno Y un poco más ¿Y tú qué opinas? Yo creo Yo creo que Mi centro O sea Lo que decías tú Las listas eran muy similares Pero mi centro Te dolía de más Porque yo podía avanzar Y tú no me puedes cargar Entonces El daño que te hacía Era criminal Y además Me permitía coger el centro Que era el objetivo Claro Y en este flanco Creo que He hecho las cosas bien Y no ha habido riesgos Lo he matado perfectamente Y en este flanco Soy gilipollas La he liado Pardísima Se me podía haber ido muchísimo Al final tenía que haber destinado Probablemente igual Los lanceros aquí Para cerrar esta posición Para que si venías Yo te podía parar aquí Pero he tenido suerte La verdad es esa O sea Me has pegado Bueno No es que haya tenido suerte No he tenido mala suerte Con el caballo Pero se me va a ir a tomar por culo Con los gilipollas He tenido muchísima suerte Y tú muchísima mala suerte Y el crack en contra de tus medusas Estaba al palo Y ha salido para mí O sea que Me ha salido todo He atingado Entonces esta parte Pues es más complicado Y poco más Aquí al final Me has dado un susto Y me has dado el porta Con los señores gilipollas Es que como solo es chapa 4 Yo sabía que me iba a llevar Sí pero digo Joder Lo pongo en la esquina comparada En una ronda Digo si aguanta Bueno pero te has pegado De mí Que los origas del carro Me han matado mi porta Chapando a 2 EF de 5 En una ronda Lo he revinatado Ha dicho Que tú me matas del palo Pues pum Fuera Trame el palo para acá Y eso ha sido todo chicos A ver si A cagar semen Luego os contamos Vamos Hugo y yo A ver que tal le ha ido a él Aunque está por aquí Hola Bueno también está Gonzalo De Imperial Wars Y nada chicos El guapo y el menos guapo Y está aquí el señor guapo Y el menos guapo Que estoy yo Que si giro la cámara Os vais a llevar una decepción Así que nada Un besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!